Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al encuentro virtual que hemos organizado hoy con la Fundación Doctor Antonio Esteve. Este encuentro virtual se titula Usando las palabras para entender el mundo, la importancia de la comunicación científica y tendremos a Salvador Masip y a John Guiva durante esta charla. Para los que no nos conozcáis, somos la Fundación Doctor Antonio Esteve y nos dedicamos a organizar actividades y publicaciones con el objetivo de divulgar ciencia. Normalmente hacemos muchas actividades presenciales, pero debido a la pandemia nos hemos tenido que ir adaptando y ofreciendo cada vez más alternativas virtuales y esta es una de ellas. Entre las actividades que organizamos normalmente están los seminarios de formación. En este caso estamos muy interesados en la comunicación científica y entre los seminarios que organizamos hay seminarios sobre cómo aprender a redactar artículos científicos. Y uno de los cursos que ofrecemos en colaboración con la UOC es el Writing for the Biomedical Sciences. Este curso está dirigido por John Guiva, que ahora nos explicará un poquito de qué va el curso. Y después Salvador Masip nos explicará por qué la comunicación científica es importante. Después de la charla habrá una sesión de preguntas y respuestas. Solo para introduciros un poquito el curso, este curso es Writing for the Biomedical Sciences, se hace en colaboración con la UOC. Se ofrece a través de la plataforma de la UOC y hoy se termina la segunda edición. La siguiente edición empezará el 17 de marzo y durará unas 14 semanas. John nos explicará un poquito de qué va el curso. Y bueno, para quien no los conozcáis, John es un traductor médico que lleva con una experiencia amplísima, lleva más de 30 años traduciendo. Está afincado en Barcelona, habla trilingüe perfecto y es el responsable del curso. We all know how important communication is. Communication in the sciences is as important as it is in any other field. The Fundación Esteve does so many good things to help people learn to communicate better. I think that studying sciences is really difficult and you have to learn so many different things. There's not a lot of time or room in scientific curricula to actually teach people how to communicate well and that's a pity because it's something that speaking and writing are skills skills that you can learn and that you can improve. And the foundation has stepped in to fill this void. The course we're doing here at the UOC is a full semester long. And the idea is that students will learn the theory behind good writing. We'll get controlled practice through exercises and most important of all, we'll get hands-on experience writing their own paper or adapting someone else's paper if they don't have a paper ready. The way we organize it is students work in groups of three and each student within a given time period has an assignment to write a part of their paper. And the students that they're working with act as peer reviewers. So people learn to write better in in three basic ways. One, by reading the theory and doing controlled practice. Another, by writing their own paper. And last but not least, by looking at their peers' papers and thinking how they could be improved, providing them with feedback, and getting the same feedback from the people that they're working with, from their peers. I think everybody knows that writing is hard, that writing well is really hard. But I hope that everybody also knows that you can learn to write better. It's a skill that if you've been able to become a doctor or a biologist or if you have a technical career, you can also learn to write well and communicate well. The feedback we've had from the students who've done the first two editions of the course has been really positive. And we're happy about that. And I think some of the students have gone on to produce a manuscript that they've been able to submit for publication. We have gone on to produce a manuscript. I think it's a good course. I personally miss doing courses in person because I get a charge out of connecting with people and the immediate feedback. But on the other hand, in this course, we're able to do a lot more that we can't do in a two-day format. And I think that it's especially valuable because people can work on their own papers. Now, if any of you have an opportunity to do the course, I know that there are some grants available and you can contact from Bethione. But do so quickly because they will disappear probably. Apart from that, it's been an honor for me to work with Salvador Masip. I've read a few of his books and I really like them. He's a great communicator. I've watched some of his talks and I see him on TV and hear him on the radio all the time. So I'm really looking forward to what he has to say about using words to communicate our experience in science. Thanks. Now we're going to talk to Salvador Masip. Salvador Masip is a professor of the University of Leicester. He is in Gran Bretaña now and is also a professor of the UOC from 2020. And now we're going to talk to her a few words to understand the world, the importance of the communication scientific. And remember that at the end there will be a session of questions and answers. Thanks, Eli. Thanks to the Fundación Esteva for organizing this act and this course. Thanks, John, for your words and for making that this course, I think, is a course that works very well and very useful. And the mérito is mainly of John for having all this material prepared and all this capacity to communicate to the students these resources so necessary. And what I wanted to do today is a small talk in defense, above all, of the transversality of the knowledge, above all, of the need for that to understand our world, because they are the main tool of communication that we have all, including the scientists. I wanted to start with you an anecdote that happened in almost 12 years ago when I was a professor here in the United States. And we sent them to a course to a professor and we were all scientists. And they were trying to explain, well, to give us ideas about how to prepare better education, etc. And in one of the sessions, the professor that we had asked us, what are you, what are you, what is your profession? And we said, I'm a doctor, I'm a physical, I'm a physical student, I'm a lo que sea, todos los diferentes campos de la ciencia. And he said, estáis todos equivocados, y vosotros sois todos escritores, porque la decisión de escritor es una persona a la cual le pagan para escribir, y lo que estáis haciendo vosotros es escribir todo el día y os pagan para escribir. Y tenía razón, básicamente los científicos somos, a fin y al cabo, escritores porque la comunicación científica hoy en día a nivel profesional y a nivel también público se hace, sobre todo escribiendo también en forma oral, pero sobre todo escribiendo. Por eso es muy sorprendente que en prácticamente ningún currículum de carreras de ciencia haya asignaturas relacionadas con aprender a escribir, aprender a comunicar. Llevo 12 años trabajando en una universidad inglesa y ahora también en la UOC, pero desde que mi experiencia haciendo cursos en Inglaterra es que los ingleses no saben escribir inglés, escribo yo mejor inglés que no soy inglés que ellos. Y creo que esto no es un problema no de Inglaterra, sino de un problema básicamente del sistema educativo que tenemos en todas las partes, que se para demasiado pronto entre ciencias y letras y prepara individuos incompletos para la vida. Tenemos un problema. A ver. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, te hemos perdido un momento. No sé qué ha pasado. Bueno, es cuestión de la distancia, supongo. Bueno, básicamente decía esto, que el sistema educativo es un sistema educativo que tiene 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 un sistema educativo. El nivel de conocimiento de los estudiantes de ciencias biológicas en el Reino Unido, que es uno de los sitios donde en teoría la universidad es mejor para estos temas, pues es bastante bajo. Simplemente no por culpa suya, sino porque el sistema no nos prepara para aprender la parte de la comunicación. Por esto creo que es importante cursos como este que ofrece la Fundación Esteba y la UOC para intentar suplir un poco estas deficiencias. Hoy mismo estaba repasando un currículum de una nueva carrera que se está preparando de biomedicina y en ningún sitio había ninguna asignatura dedicada a la comunicación. Y este es un defecto muy importante porque, como decía, si no comunicamos nuestras ideas no van a llegar a ningún sitio. Y creo que es esencial que formemos los científicos en el arte también de comunicar y de escribir. Creo que tendríamos que volver un poco a un famoso libro que se publicó hace ya 50 años de C.P. Snow, que se llamaban Las dos culturas, que era una conferencia que hizo Snow en el Reino Unido, quejándose precisamente de esto, de que el sistema educativo se paraba en ciencias y letras y lo que acababas creando pues eran personas que no sabían, solo sabían de su campo y no podían utilizar las herramientas del otro para su día a día. Yo como científico y como escritor siempre he defendido que estas barreras no tendrían que existir. Creo que el libro de Snow, en este caso, que por cierto se reeditó en Barcelona hace unos años, aún lo podéis encontrar, creo que es un alegato que 50 años después aún sigue vigente sobre los déficits de nuestro sistema educativo en general en Europa y en el mundo entero que nos fuerza a dejar de lado una parte de la educación. Creo que es muy importante que todos los científicos, todos los médicos, todas las personas implicadas en ciencias de la salud sean humanistas también, sepan no solo comunicar sino que entiendan la parte humanista de la ciencia. La ciencia es parte de la cultura, es tan parte de la cultura como cualquier otra actividad, es parte del conocimiento humano y no puede olvidar este componente social, este componente ético incluso a veces, este componente comunicativo, de difusión de conocimiento que tiene que tener. Los científicos por demasiado menudo nos encerramos en nuestros laboratorios, en nuestras torres de marfil como se suele decir y no salimos a explicar lo que estamos haciendo al público en parte porque no tenemos las herramientas, porque nos da miedo. Y esto creo que el ejemplo ha sido muy evidente durante esta pandemia de la COVID en la cual hemos visto a un montón de científicos propulsados a primera línea mediática y han tenido que empezar a explicar lo que sabían sobre este tema. Había una gran necesidad de conocimiento, de respuestas y la respuesta la tenían los científicos como suele pasar, los expertos en el tema y lo que ha pasado y lo hemos visto estos días es que hay muchos científicos que son muy buenos, pueden ser los mejores en su campo pero les cuesta mucho comunicar y hoy mismo estaba hablando con un compañero mío que es una de las personas que sabe más en uno de los terrenos que trabajo yo del envejecimiento y le estaba invitando a hacer un acto de comunicación, de difusión de la cultura y esta es una persona que ya hace normalmente trabajos de difusión y de divulgación y decía bueno es que tengo miedo, me da miedo de hacer este tipo de presentaciones. Y creo que este es el problema que tenemos, que los científicos nos da miedo salir a hablar, salir a escribir, escribir artículos y no tan solo científicos sino de divulgación y creo que cursos como este y otras iniciativas por lo menos intentan tapar estas deficiencias. Creo que es muy importante que los científicos aprendamos a desarrollar habilidades en dos campos comunicativos. Uno es el campo profesional, si lo que haces tú es muy interesante pero no sabes cómo comunicarlo no vas a llegar a ningún sitio, tu investigación no va a avanzar, no va a conocerse, no te van a dar dinero para investigar por lo tanto es muy importante que domines el lenguaje técnico para explicar lo que estás haciendo al resto de tus compañeros y a las empresas y a las fundaciones que dan dinero para investigar pero no tendremos que olvidar tampoco el otro lado de la comunicación científica que es la comunicación de divulgación, la comunicación popular que como decía estos días se está viendo que es más importante que nunca, que hay esta necesidad de conocimiento, hay esta necesidad de compartir el conocimiento que tenemos y hacerlo de una manera que se entienda y un tema tan complejo como ser los virus y la epidemiología, creo que estos días más o menos todo el mundo ha hecho un curso intensivo de epidemiología y de virología y sabemos mucho más de lo que sabía hace un año sobre estas disciplinas y esto ha sido gracias pues a un esfuerzo increíble que tenemos que reconocerlo a los científicos que normalmente no salen a comunicar que lo han hecho, se han visto un poco forzados y lo han hecho, yo en mi caso ya lo hago normalmente, no me ha costado tanto pero hay muchos científicos que sé que les daba miedo y les costaba hacer esto y han salido a hacerlo gracias también a los medios que les han dado la oportunidad claramente pero creo que esto simplemente demuestra que el puente entre sociedad y ciencia tiene que estar siempre abierto, no podemos abrirlo solo cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay necesidad de tener respuestas, sino que tenemos que construir este puente y convertirlo en una autopista, de hecho, para que la información fluya hacia las dos direcciones y espero que una de las conclusiones de esta pandemia sea que hay que dar más relevancia a la comunicación científica, más relevancia a la divulgación, seguir teniendo científicos en primera línea hablando, discutiendo, enseñando, explicando las novedades, no solo ahora que es necesario sino en el futuro también, ir poco a poco aumentando el conocimiento basal, digamos, de la población general sobre la ciencia. Creo que hay un problema también importante de círculo vicioso aquí que los científicos no saben explicar porque tampoco hay gente que quiera escucharlos y aquí quiero escucharlos porque no hay buenos científicos que divulguen y así se perpetúa este ciclo de una falta de fluidez de la comunicación entre ciencia y sociedad. La ciencia trabaja para la sociedad, esto es algo también que creo que ha quedado también claro ahora con la COVID, que estamos aquí para solucionar problemas, para entender cómo funciona el mundo, para encontrar soluciones a los problemas que vayan apareciendo y esto solo funciona si la comunicación es fluida. Y esto se nota mucho especialmente en temas relacionados con bioética que son otros de los temas que me gusta a mí también explicar, participar y contribuir porque al fin y al cabo la bioética es, digamos, un poco la interfaz entre la ciencia y la sociedad, la aplicación social de la ciencia, los problemas que genera y cómo tienen que tratarse. Y esto es otro de los factores que creo que falta y que también estamos intentando impulsar desde todos los medios que podemos, intentar habituar esta discusión entre sociedad y ciencia sobre hacia dónde vamos, cuál es la ética de la ciencia y de los avances científicos. Y una vez más, la pandemia nos ha dado esta oportunidad de poner en relevancia todas estas situaciones que nos permiten entender un poco más la ciencia y tener científicos a primera línea hablando y discutiendo y explicando lo que hacen. Creo que también, como ha dicho John antes, es muy importante tener presente que nadie nace enseñado, nadie nace sabiendo comunicar. La comunicación científica a nivel técnico y a nivel de divulgación es compleja. Tienes que desarrollar una serie de herramientas y de habilidades que solo se consiguen con la práctica. Por eso es muy importante que incentivemos la práctica comunicativa de los científicos, dándoles oportunidades para hablar al público y también explicándoles cómo escribir buenos artículos científicos para que su trabajo se propague. Y finalmente creo que vamos a ver muchos cambios gracias a la COVID en la comunicación científica en los próximos años porque algo que hemos visto ahora que se estaba haciendo pero no de esta forma tan masiva es este concepto de la publicación rápida de los preprints, que ponemos artículos acabados de salir del horno, lo ponemos ya en público para que todo el mundo lo pueda acceder y esto es algo que normalmente era más lento. La comunicación científica profesional pasa por filtros y pasa por revisiones y ahora antes de estas revisiones ya estamos poniendo la publicación a disposición del público, lo cual implica que como científicos hemos de ser mejores escribiendo porque no tenemos muchas veces este cojín que nos dan los editores y nos dan los peer review para acabar de pulir el artículo. El artículo muchas veces se va a leer antes de estar 100% pulido porque la información puede ser relevante y tenemos que acelerar esta transmisión de conocimientos. En la COVID lo hemos visto mucho. Esto ha traído también otros problemas como artículos que quizás no se tendrían que haber publicado, no tendrían que haber llegado tan rápidamente al público, pero sí que es cierto que es proporcional al mundo en el que vivimos en el cual la información fluye de manera instantánea. Por ejemplo, lo hemos visto que la comunicación científica, las discusiones científicas hoy en día se están teniendo en Twitter. Twitter es un fórum para que veamos cómo los científicos hablan entre ellos y llegan a conclusiones. Y este es otro parámetro más que tenemos que añadir a la ecuación. Tenemos que enseñar a los científicos a usar las redes y a comunicarse en redes, que es otro lenguaje diferente. Estamos hablando todo el rato de técnicas y de lenguajes y herramientas que hay que aprender para cada medio. Es diferente de las herramientas de la comunicación científica profesional, de la divulgación tradicional en artículos o en diferentes hilaces oral en radio o en televisión y muy diferentes hilaces en redes, que el mensaje tiene que ser aún más conciso y es aún más rápido. Pero creo que algo bonito que hemos visto estos días ha sido esta salida a la calle del debate científico que se ha hecho en abierto. Es cosas que normalmente hacemos solamente en congresos o a través quizás de e-mails. Ahora se ha hecho en público. Y hemos visto cómo los científicos se pelean también. Esto es algo parte también del método científico, que estamos acostumbrados a pelearnos. De hecho, todos los científicos que han ido a congresos científicos han visto auténticas peleas dialécticas en las presentaciones, en las sesiones. Y después las personas que se han peleado ahí, por la tarde están en el bar tomando cervezas y tan felices y tan amigos. Es un poco esta la idea de que la ciencia avanza discutiendo, avanza comunicando. La ciencia es comunicación. Sin esta comunicación no puedes avanzar. Y esta creo que es la parte que queda coja en todo nuestro sistema educativo y que tenemos que suplir con iniciativas tan buenas como esta de la Fundación Esteba y gracias a John por todo su material que ha hecho que nos permite tapar uno de los agujeros que tenemos en el tema de la comunicación. No quiero alargarme más. Ya tengo más o menos mis 20 minutos. Y creo que, como sumario, creo que todos los que seáis científicos que estéis por aquí tenéis que hacer esfuerzo para intentar aprender siempre a mejorar vuestra comunicación, sea a nivel profesional como si podéis hacerlo a nivel de divulgación y tener en cuenta que las normas están cambiando, que el siglo XXI es diferente y que esta década va a haber muchas revoluciones en el término de la comunicación científica y tenemos que adaptarnos y tenemos que, sobre todo, entrenar a las nuevas generaciones para que puedan adaptarse a estas nuevas normas y podamos, entre todos, contribuir a hacer lo que queremos, a avanzar el conocimiento y a construir una sociedad mejor, que es el objetivo de la ciencia y es el objetivo que tendríamos que compartir todos. Pues muchas gracias. Si tenéis preguntas, comentarios, podemos ahora hablar. Gracias, doctor Masip, por la presentación. Creo que has puesto sobre la mesa temas muy interesantes y tantos que es difícil seleccionar cuál merece la pena discutir. Todos de ellos merecen discusión. Has hablado de las redes, has hablado de las publicaciones en esta época de pandemia, has hablado del humanismo y la ciencia. Son puntos clave. Yo me gustaría centrar un poco mi opinión a otro de los temas que has abordado, que es el tema de la docencia, la necesidad de formarnos en temas de comunicación. De hecho, yo siempre he estado muy interesado en intentar poner iniciativas en este sentido. De ahí, el curso de la Fundación Doctor Antonio Esteve. Pero a nivel de la universidad también hemos hecho esfuerzos importantes para incluir algunas de estas habilidades transversales que son deficitarias o no se consideran suficientemente en la universidad. Tú has mencionado también el tema de la bioética, otros temas que hay que hacer más esfuerzos al respecto. Entonces, yo creo que hay aquí unas diferencias importantes a nivel de diferentes países. Y yo te puedo explicar la situación que vivimos aquí en nuestro entorno, en Cataluña, en España, y en cuanto a temas de comunicación. Pues yo creo que depende mucho de cada universidad. Evidentemente, hay universidades en que hacemos muchos esfuerzos al respecto, pero también depende de las facultades dentro de la universidad, depende de las asignaturas o los grados, y al final acaba dependiendo de los profesores. Porque a mí no me hace falta tener una asignatura de comunicación. Puedo estar impartiendo farmacología de los adrenoceptores y hablar también de la importancia de la comunicación. Por lo tanto, yo pienso que aquí la responsabilidad es un poco de todos. Mi pregunta va un poco al respecto de que esta carencia que vivimos aquí en nuestro entorno, si tú, Salvador Masip, desde tu entorno inglés en el Reino Unido, crees que también se evidencia estas diferencias. Tengo conocimiento de que en Estados Unidos parece ser que hay mucha más consideración a este respecto, pero mi pregunta iba si tenías tu opinión en esta comparativa en cuanto a la formación, en comunicación, en entornos, en función de los países. Creo que tienes razón, que esta deficiencia es bastante transversal y no es solo un problema nuestro, sino que es algo que pasa en muchos países. Es cierto que en el Reino Unido hay de más, la ciencia es más apreciada, diría yo, y esto se nota a nivel de toda la población, del público en general y también de la gente que se dedica a la ciencia ya viene más preparada, más con la idea de que la ciencia es relevante y que la comunicación es importante. Por ejemplo, en el Reino Unido puedes tener en la hora punta de la televisión un documental sobre animales y la gente lo va a ver. Si en España pones un documental de animales, la gente te cambia de canal. Por esto es una cuestión de tradición también. Lo mismo con los libros. Escribes divulgación, pues en España vas vendiendo algún libro, pero en Inglaterra puede estar en el top ten de vendas. No es raro ver un libro de divulgación en el número uno. Y esto es una tradición, creo yo, de siglos, porque en España venimos mucho de la idea del que inventen ellos y eso es una cosa de una tradición muy antigua de decir, bueno, la ciencia es importante, pero que la hagan otros y nosotros ya aprovecharemos los resultados. Y, por ejemplo, ahora en la COVID se ve muy claro el error de esta táctica, porque si España, por ejemplo, hubiera hecho una vacuna, ahora tendríamos un suministro de vacuna mucho más rápido, porque estamos esperando que la vacuna la hagan los alemanes o los ingleses o los americanos para después beneficiarnos. Pero, claro, esto nos pone a la cola, digamos, de la prioridad. Y es un poco la idea. Hay países en los cuales la tradición científica es mínima y cuesta mucho levantar esta tradición por este círculo vicioso de que no acaba de romperse. Y en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, hay un poco más de tradición científica, sin duda, se puede ver muy fácilmente mirando el número de premios Nobel científicos que tienen los países. España tiene dos o uno y medio, el Reino Unido tiene cincuenta y tantos. Claro, esto no es casualidad, es que hay más ganas de dedicarse a la ciencia, más dinero invertido en ciencia, más conocimiento en general científico y esas diferencias se notan. Pero a pesar de esto, creo que aún hay deficiencias también a nivel de esto, de lo que tendría que ser un enseñamiento más completo, más humanista, como decíamos, de los científicos que vengan más preparados a nivel humanístico, a nivel de letras, entre comillas, y al revés, que la gente de letras esté más preparada en nivel de ciencia para que la ciencia se entienda mejor y pueda fluir mejor esta comunicación que creo que de cara al siglo XXI creo que es esencial y la pandemia una vez más ha enseñado que tú no puedes ir por el mundo sin saber qué es un virus o sin saber qué es el ARN o sin saber cómo funciona una vacuna porque te va la vida en eso. O sea, no es que se digan bueno, yo soy de letras, no me importa qué es saber qué es el ARN. Bueno, te van a inyectar ARN la semana que viene y tienes que saber qué está pasando. Y esto creo que es un problema déficit que tienen los sistemas bastante en todo el mundo pero en algunos países creo que se nota más que en otros sin duda. Gracias. Tenemos un comentario de Marce Piqueras que en el chat que dice que los científicos tendrían que aprender también a comunicarse entre ellos porque ha trabajado en edición científica en una revista de microbiología y ha comprobado la dificultad de muchos investigadores para preparar un artículo científico y está de acuerdo que tendría que haber una asignatura obligatoria para aprender a preparar un artículo científico. Estoy muy de acuerdo con Marce que creo que es muy acertado y como siempre la Marce tiene una visión muy clara en estas cosas y gracias por el comentario Marce y creo que sí que esta asignatura que estamos hablando ahora que estamos haciendo como curso extra de posgrado tendría que ser una asignatura de la carrera porque tú estás a veces yo que ya leo tengo un recorrido y he escrito muchos artículos y he leído muchos artículos lees artículos que se han publicado incluso en revistas muy buenas y dices Dios mío esto no se entiende de esto no hay nadie que haya la ciencia es muy buena los resultados son muy buenos pero me lo están explicando de una manera que me está costando entender qué quieren decir y esto es fatal desde el punto de vista del progreso y de avanzar ¿cómo vamos a avanzar como científicos y como sociedad si no hacemos salvado te hemos perdido durante segundos lo sé bueno solo que la conclusión final era esto que no podemos avanzar si no tenemos este conocimiento de cómo comunicar la comunicación es esencial en todas las actividades humanas es la base de cómo ha avanzado la sociedad humana y en la ciencia igualmente por tanto estoy muy a favor de este comentario que eso tendría que ser mucho más transversal en todas las carreras de ciencias que hubiera asignaturas como estas hay un par de intervenciones más en el chat Paula Saiz Ontangas comenta que quiere pensar que hay muchas iniciativas para salir del círculo vicioso que comenta Salvador pero es cierto que está costando y es un déficit que notamos mucho en España y después hay otra intervención de Paula que pone que está de acuerdo con la necesidad de aprender habilidades comunicativas y además de comunicar con otros científicos para conseguir divulgar su trabajo bueno el trabajo al público lego y lograr así poner en valor la ciencia o sea todos de acuerdo con lo que comentas Hola yo soy Paula y bueno también me gustaría intervenir primero que todo dar las gracias tanto a Félix por parte de la fundación como a Salvador por su gran intervención y nada pues sí que estoy completamente de acuerdo que es muy importante saber divulgar la ciencia tanto entre científicos como al público general porque al final la ciencia la hacemos para todo el mundo y es importante que sepamos redactar bien artículos científicos pero también que nuestro mensaje llegue a la gente de nuestro día a día y nada estoy de acuerdo con todo lo que ha visto y muchas gracias y saludos Félix estoy de acuerdo y además yo incluso iría un poco más lejos y algo que estamos intentando hacer aquí en Inglaterra en el departamento donde estoy que es obligar a los científicos a hacer divulgación porque si no los obligas muchas veces no salen a hacerla y de hecho hay una parte ahora de los proyectos que escribimos para pedir dinero a las fundaciones o al ministerio incluye una sección de divulgación o sea ya te lo están poniendo que te dicen cuál es tu plan para diseminar esta información en la sociedad tienes que detallar pues mira yo haré tantas conferencias haré esto tal y cual para explicar cómo transmitirás estos conocimientos que el gobierno que es dinero público de los impuestos te está pagando para conseguir que tú hagas esta información pues esta información tiene que volver de alguna manera a la gente que la ha pagado digamoslo de una manera así muy clara muy cruda y por eso creo que cada vez hay más iniciativas para forzar a los científicos a hacer esto que si no nos forzan no salimos a hacerlo somos pocos los que lo hacemos por gusto y creo que está bien cualquier iniciativa que implique que te obliguen a romper la barrera esta entre sociedad y ciencia y salgamos a comunicar como decía Paula creo que eso es muy importante y son iniciativas que tendrían que ir aumentando con el tiempo si me permite solo añadir un comentario gracias Paula por las referencias a raíz de esto del tema de la divulgación y la importancia de divulgación de los proyectos ha sido cuando desde la fundación del doctor Antonio Esteve también hemos puesto en marcha un curso específico para preparar vídeos científicos es decir el curso se llama cómo preparar tu vídeo científico en 60 segundos un vídeo de 60 segundos con dos ideas una saber transmitir que era lo que también comentaba Paula no solo escribir sino transmitir y llegar la información y las imágenes hoy en día son clave entonces jugar con unas imágenes es muy importante seleccionar la información es muy importante pero tampoco con excesivo tiempo porque tienen que ser imágenes cortas que intenten transmitir perfectamente lo que tú estás trabajando y que lleguen a la gente que va a ver este vídeo entonces este es un curso que también tenemos en marcha que está dando muy buen resultado hola qué tal buenas tardes muchas gracias por el contenido de esta sesión que es interesantísimo me ha resultado muy interesante lo que ha explicado Salvador Masip yo quería hablar sobre la desafección y sobre ciertas corrientes negacionistas que a veces de hecho utilizan la propia disensión y el propio debate científico como argumentos para decir pues ni los científicos ni los propios científicos se están poniendo de acuerdo para abordar este debate como vamos a confiar en ellos un poco el debate la relación entre la situación de incertidumbre general en la que estamos y luego la necesidad de certidumbre que tiene la población ante una situación como la que vivimos en general en cualquier situación de crisis cómo se maneja desde el ámbito científico el hecho de gestionar esta paradoja en la que nos estamos encontrando qué papel tienen los científicos para poder dar certidumbres a una población a una ciudadanía que está ansiosa por encontrar dichas certidumbres en una situación tan incierta como la que nos encontramos ahora gracias yo creo que este tema es esencial lo que dices Jordi creo que es una de las cosas que también se ha visto mucho ahora gracias a la pandemia de hecho esto nos podría traer otra hora y estoy preparando una conferencia precisamente que se llama que la incertidumbre es el motor de la ciencia porque esto creo que el problema a base es que el conocimiento el método científico no es suficientemente conocido y dominado por la población en general la incertidumbre es necesaria para avanzar o sea los científicos solo decimos que sabemos una cosa cuando estamos 100% seguros y esto tarda mucho en saberse sabemos que la tierra no es plana esto lo podemos decir claramente pero no podemos decir por ejemplo si las mascarillas de CFP2 son mejores que las mascarillas normales para parar las nuevas variantes del virus porque esto no lo sabemos no tenemos datos y esto tiene esto que muy bien has dicho que los negacionistas están usando en contra de los científicos para decir es que claro cambiáis de opinión cada día pues como queréis que os hagamos caso el problema creo yo que se tiene que luchar contra esto desde los colegios o sea tú cuando estás explicando a la gente de bachillerato o antes cómo funciona qué es la ciencia hay que pasar más tiempo explicando cómo se consigue el conocimiento qué es el método científico más que la historia de la ciencia que está muy bien o más que explicar las partes de una célula que está muy bien tienes que explicar cómo hemos conseguido llegar a este conocimiento y cómo vas a conseguir tú adquirir conocimiento porque esto el método científico lo puedes aplicar a todo en la vida lo puedes aplicar a la ciencia lo puedes aplicar a preparar la cena o a salir a ligar el método científico es una cosa transversal la idea de tener una incertidumbre que no sabes cómo enfrentarte hacer unas hipótesis hacer un experimento para obtener los datos repasar los datos y con esto cambiar la hipótesis para ver si encajan o no esta forma de conocimiento que implica que cuando no sabes algo va a haber diferentes opiniones y las opiniones no se acabarán cerrando y convirtiéndose en una hasta que tengamos todos los datos sobre la mesa esto ahora se está viendo que es un problema para que la gente no lo entiende la gente no entiende que estemos dudando yo he dicho varias veces cuando me han dejado que si un científico nunca cambia de opinión no te fíes no te fíes de este científico si una persona siempre está diciendo lo mismo es que hay algo ahí que no funciona pero los científicos tenemos que dudar si un científico te está diciendo sí a todo y que lo tiene muy claro no te fíes mucho porque hay mucha parte del conocimiento que hay que admitir que no lo sabemos hay que dudar es decir esto no lo sabemos aún yo creo que es esto pero a lo mejor no lo es y si la semana que viene resulta que hay más datos tienes que decir pues no lo que decía la semana pasada estaba mal esto ahora es así y esto es un sistema que en lugar de ser visto como una cosa negativa o como un defecto o como un problema de la ciencia tenemos que explicarlo tenemos que hacer mucho trabajo didáctico para explicar esto a la gente que la ciencia es así funciona así y así es precisamente por cómo avanzamos y tiene que ser así y cómo lo solucionamos creo que hay que desvolver un poco a la idea de este círculo vicioso hay que romperlo desde pequeño si esto no lo explicas en los colegios nunca conseguiremos que los adultos entiendan que la ciencia es estudiar es discutir es incertidumbre y es ir haciendo hipótesis y ir encontrando la solución poco a poco con tiempo y que no podemos responder de forma categórica a veces cuando nos piden una respuesta bueno pero esto es así o no pues no lo sabemos hay que saber decir no lo sabemos y hay que explicar por qué decimos y cómo decimos no lo sabemos y cómo vamos a encontrar la solución creo que es un tema Jordi muy clave que hay que realmente ponerlo sobre la mesa y explicarlo mejor hay una pregunta la primera es alguna recomendación de recursos para mejorar nuestras habilidades divulgativas después hay una reflexión de Daniela Díaz que dice no tengo perdona hay que entender que hoy más que nunca es necesario comunicar a la comunidad científica y no científica que es a lo que ibas tú Sal y entendemos entendernos desde lo personal y lo profesional es clave para transmitir ciencia transparente y confiable necesidades y son necesidades que en esta sociedad para que cada día bueno en esta sociedad que cada vez es más crítica pero también más voluble con información sin evidencia científica y el segundo comentario es que tendría que haber también unos comunicadores al público que supieran llegar bien a la población pues hemos visto a los políticos que no saben hacerlo empiezan a hablar y se hacen monótonos y pesados con lo cual lo que quieren decir no ha servido de nada y así por ejemplo las mascarillas se hubieran utilizado antes y mejor si alguien lo hubiera comunicado bien a la población esta última intervención este J. Jiménez Paula Casayus quiere volver ha pedido la mano adelante Paula no es en referencia a la respuesta que ha dicho Salvador que bueno que es muy importante llegar ya en las escuelas y bueno me consta porque bueno he estado también metida un poco en educación y ahora ya hoy en día se está dando mucha más importancia a temas como naturaleza de la ciencia y cosas así que antes no se daba tanta importancia sino que simplemente te daban el libro ya venga te lo aprendes ya está sino que ahora ya como mínimo en secundaria ya existen muchas actividades y muchas alternativas que favorecen eso que sea el propio alumno el que descubra la ciencia por sí mismo no a partir de los libros sino que sea el mismo de modo que de cierto modo y se familiariza con ese método científico y las nuevas generaciones creo yo que estarán mucho más bien preparadas para entender nuevos retos que se puedan plantear a nuestra sociedad me consta que es así además hay temas como la asignatura de ciencias para el mundo contemporáneo que ya trabaja un poco este tema estamos cambiando mucho el currículum para hacer más por proyectos y menos la enseñanza clásica de simplemente memorística creo que todo esto abrirá las puertas un poco más a un mejor conocimiento del método científico y de la forma de trabajar de la ciencia que como decía se puede aplicar a todos los campos no solamente al puramente científico creo que estoy de acuerdo que iremos mejorando poco a poco pero creo que va a costar mucho hacer cambiar a los adultos digamos a los que no han crecido en este entorno va a ser difícil quizá las nuevas generaciones esto lo verán de una forma diferente y espero que sí que sea así